Bueno chicos, ya no los había traído, solo que se cortó Sí Bueno, es el turno de sopa de decidir, cambiar o quedarse Lo cambio ¿Segura? Sí ¿Segurísima? Ok Tiene tu cara aquí Por amor a Dios, quiero que sea la limonada Uno, dos Ya vas, tienes que agarrar las puntas para que salga Una, dos, tres ¡Che, la limonada! ¡Ay, nie! Ok, les voy a decir de qué sabor es este dulce Dice, sabor camarito No creo que lo vean, pero acá lo dice Sabor camarito camarito Ya le quiero probar la limonada Vamos a probar Vamos a probar Vamos a ver cómo sabe esta limonadita No huele No huele No huele No huele No huele Ah No huele, ¿verdad? No huele No huele Sabe como a vino No huele Pero rico No huele Pero más o menos Pica poquitito Poquito Tengo un punto ¡Una a una! Mira cómo se ve Pásame la linterna para que vea Es rojo Y dice como más o menos chilito Chilado Ya vengo Bueno, pásenle el otro Está divino Y vamos a devolverle esto como estaba ¿Qué cosa? Vamos a devolverle para que no los puedan traer, obviamente, chicos Yo se los voy a llevar porque están en la cocina Así que ¿Qué? Los que me van a dar al tío ¿Al tío? Tío Acerta Está divina, está limonada Está acida Lo rico Ay, ay, ay No, dad, no No Ya I'm going to pass it to uncle's Ya Vete de acá Ya, I know Vete de acá Ve para el tío Aprende de mis caras No vengas a decir Mira me va Bailar Aprende de mis caras No vengas a decir Bueno, pues vía tío Vienen un secundito Bueno, les contaré de mí Mi cumpleaños es en octubre 29 2008 Tengo 10 Voy para 11 En octubre 29 Mi nombre es Sofía Pero en este canal es Sofi Estoy en cuarto grado No me gusta estar dando mis profesoras Más o menos Más o menos Hola tío Sí, sí, no me hable Por acá está Tuyo El tuyo ¿Quieres cambiar o no? No Ok Uno Dos Dos Y tres Tocó el tamarindo Me tocó el tamarindo Este sabor Este sabor tamarindo Chamoy 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 Sandía Este es mejor Mejor Ay, ¿qué te pasa? Y este sí es más rojizo Miren Así que Este es como moradito Son todos ácidos A ver, ¿cómo se ve con esto? Es peor Mejor Mejor Para la demonada siempre salva el mundo Qué rico Dame más Eh Eh, ¿sí ve cómo está bien? Selembreda con esto Bueno, listo Listo Me encanta Esta de este Aunque yo no la cocina Porque a mi tío no le gusta Son Y le vamos a Estar Agregando Un ingrediente Más En vez de los dulces Que La limonada Vamos a agregar Creo que mi tío Me dijo Malta Más o menos Malta Así que Vamos Ya venimos Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver ¡Gracias!